Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Que Madre Solo Tokio Aquí os traigo mis compras de Black Friday Aquí tengo las compras del Black Friday en cine Bueno, más bien de Black Wednesday Ya que se ha adelantado, bueno, realmente empezaba el jueves Se ha adelantado a hoy miércoles Y son muchísimas ediciones La verdad es que he comprado mucho Todas estaban al 50% Y nada, vamos a empezar Vamos a empezar por las ediciones más sencillas Y vamos a empezar por las series He comprado 4 series en total La tercera temporada de Legends of Tomorrow La cuarta temporada de Flash La cuarta temporada de Gotham Y la sexta temporada de Arrow Esto en cuanto a series Ahora continuamos con películas con ediciones normales Vampiros Descubriendo a Forrester Desde el infierno En esta versión que hicieron para Halloween Roman J. Israel Borg Munro Mary Shelley El malvado Zorro Feroz Camino hacia el éxito Disobedience El corredor del laberinto Cura mortal Hotel Transilvania 3 Whitney 78-52 La escena que cambió el cine Corazones de hierro Campeones Un cadáver a los postres Sicario El día del soldado Blue over the wall Vamos con un digipack A silence voice Ahora vamos con las ediciones en 4K Matrix Rowlet Y aquí he comentado varias veces Lo de la fecha Que ponen ahí La del código Horrible Y Matrix Revolutions Hook El Capitán Garfio Coramor Simon No estaba en Blu-ray normal Porque en mi opinión Esta no hace falta comprarla En 4K Pero La quería Así que 2001 Odisea en el espacio Edición 50 aniversario Deput 2 Se me había olvidado Esta con slipcover Y ahora las que os voy a mostrar Todas son Steelbook Y son Muchos Habrá alguna repetida Steelbook En 4K Este pack Con Bad Boys 1 Y Bad Boys 2 Estas dos películas Me encantan Sobre todo la segunda Sobre todo la segunda Me parece muy buena Y cada vez que la veo Me divierte mucho Deadpool En Steelbook La verdad No me gusta nada Este Steelbook Me parece una portada Muy fea Con estos dibujos Pero para que me conozca Ya desde hace tiempo No me puedo resistir A los Steelbooks La primera purga No sabía que iba a salir Una edición De Steelbook Y bueno La encontré Y fui a por ella Para mí la mejor de esta saga Es la segunda Esta aún no la he visto Y sí que he visto Las otras tres Que como he dicho La segunda es mi favorita Y tengo pendiente De ver esta Stand by me Cuenta conmigo Conocido aquí Aquí lo tenéis Esta Bueno es como Una reedición Anteriormente Ya habíamos tenido Esta película En una mara y normal Y ahora salió En Steelbook Que últimamente Pues están Sacando Volviendo a sacar Películas Que ya estaban editadas En formato Steelbook Blade Runner 2049 Tengo otras dos ediciones Y a ver si puedo Y haré un Triple unboxing Con las Otras dos que tengo Una película Que me gustó muchísimo Y me sorprendió Ya que la primera La original No me gusta En absoluto Y esta Sí que me gustó Mucho Mamma mía Una y otra vez Jurassic World El reino caído Esta es la versión Que viene con el 3D Más flu-ray Más DVD de extras Y después La edición Que viene con el 4K También En formato Steelbook El rascacielos Esta es la versión Con el 3D Hay otra edición En Steelbook Que viene con el 4K Pero esa es exclusiva De Amazon.es Para quien lo quiera saber Aunque Si nos importa el formato En cuanto a diseño Para mí La mejor portada Es esta Misión imposible Fallout Me encantó Me encantó esta película Es de las que más Me ha gustado este año Aunque Si es cierto Que no he visto Muchas películas De este año Me gustó mucho Mi favorita Era Protocolo Fantasma Y después de ver esta Pues se ha convertido En mi favorita He de decir Que no soy muy fan De la saga De Mission Imposible Porque la trilogía original No es que me guste Demasiado Pero Protocolo Fantasma Y esta Me gusta Bastante Ahora continuamos Con películas También en formato Steelbook En este caso De Marvel Thor Ragnarok Esta película No es que me encantase Pero bueno No me puede faltar En la colección Black Panther Esta película Tampoco es que Me encantase No es mala Pero no No me gustó demasiado Ant-Man y la Vispa Esta película Está bien Aunque me gustó Mucho más La primera Pero bueno De las tres que os he mostrado Me quedaría con esta Ahora vamos con Star Wars Aunque He de decir Que para mí Star Wars Ya no es Star Wars Los últimos Jedi Y Han Solo Y ahora sí Para acabar El Steelbook Que no es un Steelbook Yo le llamo La Sandwichera Que es Mi Trilogía favorita Aunque Como he dicho Tantísimas veces Yo no la considero Una trilogía La edición Limitada Coleccionista De Regreso al Futuro Que como podéis ver Pues Es una lata Prácticamente En plan Sandwichera Le falta el asa Y es lo mismo Me encanta muchísimo Esta Esta saga Y bueno Sí también tengo Otras ediciones Pero no me podía Faltar esta Y bueno Hasta aquí Esta locura de compras De Black Friday De 2018 Y bueno Tengo una Se haré Unboxing Por supuesto Principalmente Yo creo que La primera Que haré Y bueno Tengo muchas Pendientes aún Pero seguramente Haga la de Reduce al Futuro Aunque si queréis Que haga El unboxing De alguna Antes Pues me lo ponéis Abajo en los comentarios Y lo haré Por supuesto Y nada más Muchas gracias Y hasta la próxima Más 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 ¿יז